Yo he utilizado el internet para los trabajos, para investigar nuevas cosas, aprender más sobre lo que está pasando en el mundo, en el país. Es algo muy bueno porque nos ayuda a todos en nuestros trabajos, a estar actualizado de todo, para los alumnos que ellos vayan al día con todos sus trabajos y ellos aprendan más, porque el internet da muchas ayudas. Porque vamos a estar más actualizados, será mejor, iremos al día a la par con lo que va en nuestro país, todo lo que va saliendo y todo lo que se puede conocer más. Le agradezco a Mintic por este nuevo proyecto de traernos el internet para mejorar nuestra calidad de vida. Que para todos sea algo bueno la llegada de nuevo internet. Gracias. Mintic, el futuro digital es de todos.